En el marco de la celebración del Libre 17, se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer en las afuras de la Presidencia Municipal, presidida por el alcalde de Victoria, Alejandro Itinellano, en compañía de su esposa, la señora Katia Salinas de Tiene, presidenta del DIV Municipal, entre otras autoridades. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, que bueno, y que es motivo también para que, no solamente en muchos lados del mundo y de México, también aquí en Victoria, hagamos memoria de este importante día y que tiene por objeto precisamente reconocer el trabajo que han hecho muchísimas mujeres, pero que también en el sentido de seguir reclamando que haya una plena igualdad para las mujeres en el calazón. Itinellano hizo gran énfasis en recordar que hace algunos años las mujeres no gozaban de muchos derechos que hoy en día tienen. No hace mucho tiempo la mujer no tenía esta igualdad de derechos, esta igualdad de oportunidades. Hace muchos años, solamente apenas en el siglo pasado, 50 y tantos, fue reconocido el derecho al voto a la mujer aquí en México. Y a partir de ahí ha habido una serie de eventos que hoy, afortunadamente, en el ámbito legal, dan cuenta de la plena igualdad de las mujeres y de los hombres. El alcalde señaló que la mujer es el eje rector de la familia. Para terminar la ceremonia, las mujeres asistentes y las autoridades municipales pintaron el cielo de rosa con numerosos globos con helio. Reporte 43 Por último, el alcalde de Colombia